Sostenidos y bemoles Los sostenidos y los bemoles son alteraciones o accidentes en cualquier nota. ¿Pero eso qué significa? Dentro de la tradición musical solo tenemos siete nombres de notas. Sin embargo, tenemos en total doce sonidos. Todos los otros sonidos que son o más agudos o más graves son tan parecidos que se consideran como una repetición del mismo sonido. Entonces, como solo tenemos siete nombres de notas, se necesitaban alteraciones para poder nombrar los otros cinco sonidos. Esto quiere decir que la palabra sostenido o la palabra bemol será añadida a los nombres de las notas. Y cuando esto pasa, nos estarán indicando otra nota. Y como ya lo vimos anteriormente, otra nota significa otro lugar. Y por lo tanto, otra tecla en el piano u otro traste en la guitarra. No hacen referencia a una distancia o a un movimiento, sino a otro lugar. Entendido esto, estas son nuestras definiciones. Sostenido nos indica el lugar que está un semitono delante de la nota. Y bemol nos indica el lugar que está un semitono detrás de la nota. Por ejemplo, si a do le ponemos sostenido, entonces el lugar que nos está indicando do sostenido es un lugar que está un semitono por delante de do. A su vez, si le ponemos bemol a la nota si, el lugar que está un semitono por detrás de si. La misma lógica se repite a lo largo de todo el teclado. Este es do sostenido. Este es re sostenido. Este es fa sostenido. Este es re bemol. Este es mi bemol. Etcétera. Si eres observador, ya te estarás preguntando por qué las teclas negras tienen dos nombres. Las teclas negras pueden tener dos nombres, pero el nombre que al final tendrán, el nombre que usaremos, dependerá de la tonalidad en la que estemos tocando. En otras palabras, dependerá del contexto, o sea, de las otras notas que forman parte de la pieza musical. Recuerda que las notas establecen relaciones entre sí, lo cual es muy importante de mantener presente. Este tema es muy importante, así que practiquemos un poco. Intenta decir el nombre de la nota que estoy tocando. Cada respuesta aparecerá en pantalla después de unos segundos. Puedes detener el video en cada nota si es que necesitas más tiempo para saber qué nota es. Recuerda que puede haber dos respuestas correctas. Y ahora podemos hablar un poco de un tema que causa mucha corrupción. Al aprender música, se nos enseña que no hay mi sostenido ni tampoco si sostenido, y a su vez que no hay do bemol ni fa bemol. La teoría musical puede ser un poco en el principio, puesto que es un sistema único de organización de sonidos y de sus relaciones. Por ello, en un principio, a veces es mejor no pensar en mi sostenido, en si sostenido, en do bemol o en fa bemol, para no hacernos bolas. Pero si regresamos a la definición, te darás cuenta de que también puede aplicar para los casos mencionados. Quiere decir que mi sostenido será esta tecla. O este traste. Si sostenido, esta tecla. Do bemol esta. Pa bemol esta. Si vas empezando, ni te preocupes. Lo importante es que puedas tocar en tu instrumento. Pero es bueno que al menos tengas una noción para que las cosas te vayan quedando claras desde el principio. Recuerda, si quieres saber dónde está una nota con alteración, regresa a las definiciones y te quedará más claro.